Los 40 One Shot Katy Perry lanzó el video oficial de su canción Swish Swish junto a Nicki Minaj Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo álbum Reputation que estará disponible el próximo 10 de noviembre El video de Mi Gente, canción de J Balvin y el francés Willy William llegó a 400 millones de reproducciones en tan solo 47 días Hello de Adele ocupa el primer puesto con 26 días y Ed Sheeran con Shape of You en 46 días El tercer puesto sería para Mi Gente la primera canción latina en romper este récord Los 40 One Shot Music inspires work Los 40